Buenos días, en este momento nos encontramos con la señora Silvia Flores. Bueno, primero que nada, quisiéramos saber qué artesanía se produce aquí en el Centro Ceremonial Otomí y en Temo Aya. Bueno, en general en toda la región, se hace un depesón bordado, en lana, como este que es Kemen, por ejemplo, y de aquí variamos colores, pueden ser los del color natural de la lana y colores vivos. Utilizamos, bueno, colores oscuros, pero igual siempre que sobresalga, pues, que se vea así, llamasí, con un tono. También, pues, mira, podemos ver lo que son como este tipo de campas, también son en lana. Por lo que son borrados o en desilado, borrados en la mano. ¿Podría explicar un poquito qué es en desilado? En desilado, sí, mira, por ejemplo, de la tela, le quitamos hilos, una cierta medida, y a partir de ahí empezamos a borrar, como se observa en este vestido. Ah, ok. Me comentaba ese momento que para hacer sus voluntades utilizaban flores y animales, eso, básicamente, ¿a qué se debe? Ajá. Pues, bueno, si te das cuenta, este, estamos aquí en pleno campo, entonces, algo que nos inspira, pues, es la naturaleza, las aves, todo lo que nos inspira. Básicamente, ¿ustedes tienen que venir de aquí más? Eh, pues, hay un gusto, sí, si se dan cuenta, pues, estamos casi a 3.000 metros de altura, entonces, es un clima fresco. Durante todo el año se mantiene así, de tu vida, y otros días más calurosos, otros más frescos. Sí, yo le habilito, sí, es un pleno campwelt al centro. Ajá. 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 aparte de los gabanes, todo lo que realiza, que otras artesanías usted vende? bueno, si tenemos una variedad, ya se comentaba que nos vamos adaptando a lo que es las estaciones por ejemplo, ahorita que es más grave verano, la tendencia es más de reglas frescas y cuando también tenemos días fríos, a veces la gente no viene preparada y pues vendemos lo que son suéteres y hasta bolsos, uno de estos también de rana ¿cree que nos podría mostrar un poco de otras artesanías que usted venda? ajá, si, claro, si mira, de este lado, por ejemplo en bolsos que son de yute también acá tenemos por ejemplo estos búhos que son elaborados del ixtle que es de la fibra del maguey, también es una artesanía todo hecho a mano ajá, y pues mira, tenemos para la gente que viene afuera, así como recuerditos, pulseras, collares todo esto pues también lo hacemos nosotros aquí en la región en la región ajá, y sobre estos artículos ¿cuál es el que usted más ve? eh, pues a lo mejor es algo muy común que los chicos o este, la gente pues se lleva que es una pulserita, este, un llaverito algún recuerdito de aquí de la comunidad, de un bolso trabajamos este, diademas, atrapasunas ajá pues bueno eso sería todo señora, ajá, muchas gracias que no vienes